Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo propuesto a través de la pantalla Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy se cumple una semana, este martes 29, de lo que fue una manifestación histórica para el movimiento estudiantil. Y también para el movimiento universitario en general, en defensa de la educación pública y particularmente de la universidad. Aquella concentración realizada hace una semana, como decíamos, desde la Plaza San Martín hacia la Plaza Central de la ciudad de Río Cuarto, pidiendo, como decíamos, un apoyo a la universidad, a lo que es la cuestión presupuestaria y algunos aspectos que ya vamos a compartir a continuación. Para hablar de esta situación y también de la situación de los trabajadores universitarios, estamos con Eduardo Tello, Secretario General de Atur. Eduardo, muchas gracias por venir aquí a los estudios Unirío TV. No, gracias por la invitación. Bueno, Eduardo, para contextualizar un poco a una semana de la marcha, cuál es la situación de las universidades, también de la educación, te invitamos a compartir algunos datos, en primer lugar de lo que es el contexto económico en general, que compartimos a continuación, con algunos datos que dan cuenta de cuál es la realidad económica del país a un año de la gestión, de la nueva gestión presidencial de Mauricio Macri y compartimos estos datos, si puede ser. Como decíamos, aspectos generales. Según el propio INDEC, se necesitan casi 13.000 pesos mensuales para no caer en la línea de pobreza y 5.500 pesos mensuales para no caer en la indigencia. Además, la deuda externa ascendió a 52.000 millones de dólares, según los datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, y la inflación desde diciembre de 2015, según el IPC Congreso, que es el índice del Congreso de la Nación, acumula un 40,3%. Estos son unos datos generales a nivel económico, pero para contextualizar la situación particular de la educación y de la universidad en particular. Eduardo, compartimos algunos datos que refieren a la realidad universitaria. En primer lugar, lo hemos dividido en tres partes, o tres aspectos puntuales que nos ayudan a entender este momento por el cual atraviesa la universidad pública universitaria. Compartimos la primera placa que nos dice lo siguiente. La situación universitaria. Distribución discrecional de lo que es el refuerzo presupuestario, conocido como la planilla B, que se asignó a sólo 22 universidades de las 56 que conforman el sistema universitario nacional. Además, otro de los aspectos que compartimos, que denominamos en estos tres puntos lo que es la situación universitaria actual, refiere a lo siguiente. El proyecto de presupuesto 2017, que tiene un recorte del 5,3% en educación, o sea que pasa del 7,16% del presupuesto total del 2016, al proyecto este de 2017, al 6,78. A esto se le suma un área muy vinculada al ámbito universitario, como es el de ciencia y tecnología, en áreas como el INTI, el INTA, el propio CONICET, que sufre o sufriría, si se aprueba finalmente este presupuesto 2017, un recorte del 20%, o sea del 0,71 del presupuesto total al 0,59. Y por último, lo que compartimos es una acción judicial que tiende a deslegitimar a la universidad pública. La denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuana, 52 universidades, de ese 56 que veíamos del total, por malversación de caudales. Esto fue el 14 de noviembre, realizada esta denuncia por el fiscal federal Guillermo Marijuana. Eduardo, ¿qué reflexión le merecen estos datos? ¿Qué se puede agregar para contextualizar un poco más la situación del ámbito universitario y de los trabajadores también? Bueno, en principio digo, las universidades están en el contexto de un plan económico llevado adelante por el gobierno de Macri, con una fuerte carga ideológica basada en el neoliberalismo y que ha generado una crisis donde no la había, llevando a cabo acciones que, ustedes recordarán, fueron enunciadas por el ex candidato presidente Cialcioli y muchos de quienes acompañábamos esa candidatura que iban a ser tomadas por el gobierno de Macri y con las consecuencias que iba a tener. Digo, uno no es que tenga la bola de cristal, pero ya conoce algunas situaciones que se dan cuando se hacen determinadas cosas. La devaluación, obviamente, generó el proceso inflacionario que nos llevó de un 23% de inflación anual a octubre del 2015 a este 40 y pico que están dando los distintos indicadores de distintos organismos públicos o privados. Así es. Esto conllevó una caída del poder adquisitivo de todo aquello que subsistimos a través de ingresos fijos. Esto, a su vez, genera una caída del consumo interno. Digo, si no tenemos plata en el bolsillo, quienes consumimos todo nuestro sueldo, el consumo se cae, se cae la producción, se caen un montón de situaciones económicas que llevan indefectiblemente al despido o las suspensiones. Y, a su vez, esto genera una caída en la recaudación del propio Estado, con lo cual entramos en ese círculo vicioso de recortar para ajustar y luego seguir recortando para tener más ajustes. Con esto terminamos en que el neoliberalismo siempre cuando hay que recortar, recorta en educación, en salud, en vivienda, en salario y en personal del Estado. Y, bueno, esa es la situación donde estamos y es la situación donde se está desenvolviendo el sistema universitario en este momento. Es decir, tenemos un presupuesto que responde a esta lógica de ajuste neoliberal, que incluso es un presupuesto que, como tantas cuestiones fantasiosas de este gobierno, ha cambiado la metodología de presentarlo. Los gobiernos anteriores venían presentando el presupuesto para el año siguiente con el aumento de los gastos de funcionamiento de la universidad y anualizaba el aumento paritario del año anterior. Este gobierno lo que ha hecho es aumentar el gasto de funcionamiento, anualizar el 31% que tuvimos las paritarias docentes y no docentes el año anterior y le agregó un 17% que ellos suponen que va a ser el aumento paritario para el año en curso. Es decir, son dos presupuestos que no son comparables entre sí, pero aún así nos está marcando que está cayendo por debajo de los ajustes inflacionarios que han tenido las universidades, fundamentalmente las tarifas de los servicios públicos. En ese sentido, diferentes actores universitarios, no solo en Río Cuarto, ya se han empezado a organizar y como decíamos al inicio, a una semana de esta importante marcha que se vivió en la ciudad de Río Cuarto, ¿cuál es el balance que haces, Eduardo, y el análisis de esta manifestación? Bueno, yo creo que fue una respuesta de la comunidad universitaria y de parte de la sociedad que nos acompañó, que tuvo una justa medida de acuerdo a la agresión que se estaba sufriendo. Es decir, este recorte presupuestario que anunciábamos recién, unido a la discriminación que se hace al repartir el refuerzo que en los ámbitos universitarios conocemos como planilla B, que en el caso de Río Cuarto la privaría de 16, 18 millones de pesos, son situaciones que terminan impactando en todo el ámbito universitario. En aquellos que investigan, porque se recorta también la parte de ciencia y técnica, en aquellos que hacen docencia o extensión, porque van a disponer de menos recursos, en la parte salarial, porque queda demostrado en el presupuesto que el gobierno intenta ponernos un techo paritario del 17%, que en febrero cuando llevemos a esa discusión va a alcanzar apenas para cubrir lo que estamos perdiendo en el año 16. Eduardo, te invitamos a hacer una breve pausa y después seguimos con estos temas, no hemos quedado cortos en este tiempo del primer bloque, ya seguimos con más. Hacemos la primera pausa de este nexo en diálogo con Eduardo Tello, secretario general de Atur. Ya volvemos. Segundo bloque de nexos en diálogo con Eduardo Tello, secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eduardo, estabas contextualizando en el primer bloque el marco general económico del país y mencionabas acerca de los recortes que se producieron, que se pueden producir si se aprueba este presupuesto, entre otras acciones. Pero te consultamos, Eduardo, ¿cuáles son los ganadores de un modelo así? Bueno, en primer lugar los ganadores son aquellos que tienen una relación económica con el comercio exterior. Digo, pero son ganadores como sector económico individual, porque dentro de tantas mentiras, no solo este gobierno, también cuando uno escucha a los economistas, que yo llamo, entre comillas, del sector privado, no nos podemos olvidar que nos hablaban que había que devaluar porque eso estaba afectando la competitividad del país, obviamente en el mercado externo. Hemos sufrido una brutal devaluación del 60%, hemos liberado las retenciones al principal polo exportador, que es el agro y sus materias primas derivadas, y sin embargo estamos viendo día a día que el INDEC sigue diciendo que las exportaciones no se mueven, y hoy entramos por primera vez en el mes de octubre en un déficit en el comercio exterior. Esto digo porque es importante, porque comienza a potenciarse la famosa restricción externa, que es la falta de divisas genuinas que tiene el país para poder solventar y pagar sus deudas y sus importaciones. ¿Cómo lo está cubriendo el gobierno? Con una deuda externa escalofriante, recién lo veíamos en la placa, 52.000 millones de deuda flamante nueva tomada por este gobierno, que ya está llevando el gobierno anterior, había dejado una deuda que era el 14% del PBI, aproximadamente 70.000 millones de dólares, con vencimientos a largo plazo, y ya con este endeudamiento y con una previsión presupuestaria que habla de 45.000 millones más para el año que viene, que no sé si le van a alcanzar para cubrir el déficit, estamos hablando de que el año que viene vamos a tener una deuda externa muy similar al monto global que nos llegó al default del año 2001, con el agravante de que no vamos a tener la generación de divisas para poder pagarla. ¿Por qué? Porque también tenemos un contexto internacional que hace de que uno de los factores impulsores de la economía de los países, que el comercio exterior también esté planchado. Digo, la crisis que vive Europa, la crisis económica y política de Brasil, el triunfo de Trump en Estados Unidos con su proteccionismo exacerbado y nosotros que vamos caminando en dirección opuesta. El otro día causaba gracia, había un comentario sobre la intervención del secretario de Comercio en esta reunión que tuvo Loi hace pocos días atrás donde decía que ante un mundo que se cierra económicamente la receta para Argentina era abrirse cada vez más y realmente causaba estupor en quienes lo escuchaban, porque a ese paso y con esos conceptos me parece que vamos rumbo a una debacle económica. Y bueno, todo esto es obvio que termina repercutiendo en los presupuestos de aquellos servicios que tiene que prestar el Estado. Entre ellos la universidad. Entre ellos la universidad, sin ninguna duda. Si nosotros tuviéramos acá compañeros de los órganos científicos y técnicos del Estado y estaríamos diciendo y hablando sobre una misma realidad. Y ahí es donde empiezan a llegar los recortes. Hemos pasado un año donde el gobierno de Macri tuvo el último presupuesto aprobado por la gestión de Cristina. En el año 2017 va a tener el primer presupuesto apoyado y votado por el gobierno de Macri. Ahora digo, ese presupuesto del año 2017 está teniendo la pérdida de los ingresos por retenciones, está teniendo la pérdida de ingresos por haber levantado los impuestos el impuesto a ciertos artículos importados, está perdiendo la pérdida de ingresos por haber levantado el impuesto a la riqueza con el tema del patrimonio neto, está teniendo pérdida de ingresos por la caída de la actividad económica, la recaudación fiscal va a 20 puntos por detrás de la inflación, y está aumentando sus ingresos por el pago de los servicios de la nueva deuda. Y es obvio que esto, estamos dentro de uno de los sectores donde el ajuste para poder cubrir esas otras obligaciones no va a llegar a pleno. Entonces, por decir, me preguntaba qué balance hacía de la movilización y creo que ha sido una justa respuesta a esto que estamos avizorando y me parece también que ha sido un precalentamiento de músculos porque el año que viene me parece que vamos a tener que dar respuestas del mismo nivel ante situaciones que van a ser mucho más graves. Nos queda trazar ese balance o esa perspectiva de lo que va a ser el año que viene y algunas cuestiones que te vamos a consultar después de la pausa, Eduardo, también sobre la realidad nacional. Te reiteramos el agradecimiento y te invitamos a hacer una nueva pausa. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con Eduardo Tello, secretario general de Atur. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Eduardo Tello, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eduardo, te consultamos, como lo anticipamos al cierre del segundo bloque, ¿cuál es el panorama que se avizora para el 2017 desde la óptica de los trabajadores, del conjunto de trabajadores formales y también informales? Yo creo que hay un momento más allá de que se quiera cubrir. Ha habido un acuerdo raro últimamente entre los movimientos sociales y el gobierno para cambiar la ley de emergencia social que había aprobado el Senado. Digo, hay cosas que si bien merecerían que alguien la explique con mayor detenimiento, pero a primera vista, esa acta firmada no dice grandes cosas, simplemente da la impresión que es un paliativo para pasar diciembre con paz social. Pero me parece que a futuro para la economía informal no cambia nada. Me parece que para los trabajadores convencionados vamos a tener que tener una larga lucha para poder, a través de las paritarias, recuperar el nivel de salario perdido durante el 2016 y atajar un poco lo que uno piensa que puede llegar a ser una inflación del 20 al 25% del año siguiente. No veo reactivación económica, que eso es lo más grave. Me preocupa muchísimo el tema del endeudamiento porque, digo, el tema salarial, el tema de generación de empleo y demás, en el corto y mediano plazo tiene solución. El endeudamiento, la historia nos ha dicho que la democracia argentina nació o renació en el año 83 y a partir de ahí todos los gobiernos democráticos fueron condicionados por el tema de la deuda externa y la vigilancia de este gendarme que tenemos que hoy lo hemos vuelto a traer que es el Fondo Monetario Internacional. Estuvimos sin estar condicionados ni hacer recortes ni demás 12 años desendeudándonos para quedar liberados de esos controles, de esas recomendaciones que nos daba siempre el Poder Financiero Internacional que pretendía garantizar únicamente el cobro de su deuda. Bueno, hemos hecho otro esfuerzo, 12 años desendeudándonos, 12 años que se rompió el mito de que sin capitales extranjeras un país no puede avanzar y lamentablemente volvemos a caer en una situación en el cual revertir ese proceso de endeudamiento no es cuestión de corto y mediano plazo. Requiere mucho más tiempo, requiere mucho más esfuerzos y digo, volver a repetir esos tragos amargos que ya pasamos los argentinos a uno le produce una sensación extraña, ¿no? Porque fluctúa entre la ira, la bronca, la desesperanza y hasta la indefensión. Es decir, porque volvemos a quedar a merced de situaciones que los argentinos no hemos buscado y que por la decisión de un gobierno que solamente está pensando en favorecer al interés financiero, al interés agroexportador y descuidar todo lo que tenga que ver con el mercado interno, bueno, nos está llevando a esa situación no deseable. En referencia a lo anunciado como y denominado bono de fin de año porque es un bono para los estatales, ¿qué opinión tenés? ¿Qué reflexión te merece esta acción del gobierno nacional? Digo, ese bono que ha negociado y lo pongo entre comillas a la CGT porque todavía nadie sabe quién lo cobra, quién no lo cobra, si la actividad privada va a pagarlo, si lo va a pagar con valores similares o cada uno va a pagar lo que pueda y alguno no pagará nada. Digo, me parece que es un paliativo, lo que de ninguna manera uno puede pretender aceptar es lo que está diciendo el Ministro Treaca, que con ese bono bonito se cierra la discusión salarial del 2016 y en el próximo año hay que hablar de la inflación futura, con lo cual nos está mandando a negociar el famoso 17%. Claro, claro. Eduardo, en referencia al conjunto de trabajadores a nivel local, a nivel Río Cuarto, también regional, no sólo por la central de trabajadores, por la CGT, sino también otros agrupados en CTA o aquellos que no están agrupados, ¿cuál es el análisis que haces o la perspectiva que trazás? Y estamos todos en una misma situación, con matices, estamos todos en una situación. Hoy, por ejemplo, digo, los bancarios con una situación que vienen luchando y demás, digo, han marcado un acuerdo para fin de año que no puede ser referencia para los otros gremios porque bancarios se están moviendo en uno de los sectores privilegiados. Así es. Los bancos, los balances que presentan trimestralmente en la bolsa hablan de ganancias espectaculares. El resto, estamos todos en una misma situación con distintos matices, tenemos a los gremios del Estado provincial peleando y rechazando un bono que quiere darle el gobierno provincial. tenemos los compañeros municipales que el Estado municipal es uno de los peores empleadores que hay en el país. Empleado de comercio que es el gremio más grande que tenemos en Río Cuarto y que ha cerrado hace poco un acuerdo paritario donde renunciaba expresamente a una bonificación de fin de año. Es decir, todos estamos dependiendo de lo que se resuelva a nivel nacional. Nuestra propia federación hoy está discutiendo dentro de la paritaria que se ha abierto pero que el gobierno no ha llevado ningún tipo de propuesta económica. Nosotros estamos discutiendo la recomposición salarial. Hasta hoy no hemos pedido ni nos han ofertado ningún tipo de compensación. Que yo digo, si la llegaran a ofrecer es obvio que la vamos a tomar. Lo que no podemos hacer es lo que dije al principio, tomarlo. como que con esto se cerró el año 2016 y hacemos borrón y cuenta nueva porque digo, eso sería estar entregando el poder adquisitivo a partir de ese momento y irrecuperable. Eduardo, te agradecemos mucho la visita, nos hemos quedado aquí sin tiempo ya. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre disponible para cuando nos precisen. Igualmente, muchas gracias. Llegamos al final así de este nexo en diálogo con Eduardo Tello, secretario general de Atur. Nosotros reiteramos la invitación como siempre de lunes a viernes 18 horas por Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Pública. Hasta luego. ¡Gracias!